Música 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 Me siento muy bien y muy alegre Gracias a Dios me fui muy bien otra vez hoy Manteniendo la concentración Y siempre trabajando fuerte Para cuando llegue este momento Vamos a aprovecharlo Jervin conectarte un doble importante Respondiendo a la confianza Del dirigente Lino Rivera Te envasaste hoy en tres ocasiones Pegándole bien a la pelota ¿Qué es lo que tú has estado haciendo para mantener este ritmo? No, eso es nada más de trabajo ¿Tú me entiendes? Uno llega temprano Al estadio, trabaja La pequeña cosa que uno tiene que trabajar Y gracias a Dios Está dando buenos resultados como lo están viendo El picheo ha sido clave César Valdés en el día de hoy lanzando Seis episodios con siete ponches Ocho ponches Perdón ¿Qué ustedes hablaron antes del partido? No, lo mismo que yo le digo a todos los picheres Mantener la confianza Y siempre que nosotros tomamos el terreno de juego Da lo mejor de nosotros Eso es lo que yo siempre digo La confianza entre nosotros Siempre nos va a llevar al éxito ¿Tú has tenido tu organización Los Orioles de Baltimore ¿Te ha dicho algo al respecto de ti? ¿Esta actuación tú tendrás alguna limitante? No, por el momento ellos no me han llamado No me han tocado ese tema Y con Dios me llamo Yo seguiré jugando Cuando me den el chance Y esperando que ellos Allá en los Orioles de Baltimore No me paren Yo quiero seguir jugando Porque esto es lo que me gusta Yo quiero jugar ¿Qué aún has podido ver? Por ahí vienen otras piezas Otras integraciones ¿Tú crees que el equipo que tiene el Licei O le hacen piezas más Para seguir contribuyendo a victorias? Bueno, como te digo Ellos vienen unos cuantos jugadores más ¿Tú me entiendes? Y por el momento estamos bien Y cuando yo entro No me voy a poner súper mejor Porque ellos son unos buenos atletas Y unos buenos pobladores también Y nosotros los necesitamos Entrar en el juego Guillermo ¿En algún momento Te has sentido presionado? ¿Has sentido algún tipo de presión? No, no, no Nunca, nunca Gracias a Dios Yo siempre me mantengo Para este escenario Y me mantengo firme Y nunca me he sentido presionado Gracias a Dios Siempre tratando de dar lo mejor de mí ¡Gracias! Gracias a Dios